¡Suscríbete al canal! No, ha tomado por saco, ha tomado por saco, chicos Me cago en mi maldita vida, chaval Me cago en mi maldita vida, vale, aparecemos rápido, chicos Esto se puede remontar, tranquilidad, que no cunda el pánico Tío, es que lo podríamos haber hecho Pero se han puesto en medio ahí, ¿sabéis? Y no ha sido posible, vale El salto este en realidad No me digas que me caigo, o sea Madre mía, no me he caído de milagro Vale, chicos, voy cuarto No, vale, espera, espera Espera, espera, porque Me van a reventar, ¿eh? Mira, mira, ya tienen ahí, ya tienen ahí en la mano el C4, creo Yo voy a dejar esto por aquí ¿No ha reventado nadie, en serio? No, da igual, da igual, da igual Mira, voy a dejar de... ¡Vamos! Es así, ¿no? Vale, sí, 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 sí He reventado, he reventado, he reventado Vale, voy tercero, chicos Voy tercero El primero no sé dónde está, pero vamos Creo que está muy lejos, ¿eh? ¡Ah, no, no, no! ¡No! Tío, pero ¿por qué? ¿Por qué me...? ¡Ah! No entiendo nada, tío No entiendo absolutamente nada Vale, la clave está en saltar por abajo, ¿eh? Sí, ahí está, vale, vale, vale Voy segundo, voy segundo, voy segundo Voy segundo y el primero No sé quién es Vale, uf, el primero sí que está lejos El primero va ya por allá a la derecha, tío Vale, ¿cuántas vueltas son? Son cuatro vueltas Es que estas carreras, tío Son muy relativas, por así decirlo, ¿sabes? Son muy relativas Vamos Voy a dejar este C4 por aquí Nah, pero no sirve de nada ese C4 ahí, en realidad Vale, chicos Pillamos turbitos Turbito... No, mierda He pillado dos cohetes en vez de dos turbos Mierda Chicos ¡Ah, no! ¡Que voy primero! ¡Que voy primero! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Por qué voy primero? No entiendo nada, de verdad, te lo digo Bueno, no entiendo nada, pero bueno, da igual Si voy primero, pues mejor Vale, bien, chicos Bien, 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 bien Me gusta, eso me alegra el día Me alegra el día el ir primero Vale Vamos Uy, he saltado como demasiado para el lado, ¿no? Podríamos decir Vale, no, no, está bien, está bien, está bien Vale Este se la pega, yo no me la pego Este... No, lo vamos a intentar quitar del medio Cuanto antes nos quitemos del medio Al... Al que llamo detrás Me va a pillar, ¿eh? Me va a pillar y me va a reventar Creo que es el segundo El que llevo detrás, no lo sé, ¿eh? Mira, esto lo voy a dejar por aquí 3, 2, 1 Ya, me van a reventar Es que estaba claro, tío Es que estaba claro Ay, pero yo también he matado a uno Yo también he matado al que iba detrás mía, ¿eh? Aunque no lo parezca Vale, eh... Pillamos esto, lo tiro para atrás Pillamos otro Vale Ostras, ostras, que estoy haciendo el caballito Ahí está, genial ¿Se lo come? Y no se lo come, tío Vale, si se ha comido El cohete 1 Vale, bueno, sigo primero que es lo importante, ¿eh? Estamos en la última vuelta, ¿eh? Última vueltecita Muy bien Y se me la... ¿Qué? Tío, ¿qué ha pasado ahí, tío? Por favor, pero ¿por qué pasan estas cosas tan raras? No, si es que espérate que ahora me adelantarán y todo No creo, ¿no? Esperemos que no, vamos Si no me voy a cabrear Vale, vamos, 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 vamos Ahí está Y para abajo Creo que el salto es bueno Creo que el salto... Jope, macho, que no llego No me lo puedo creer, vamos Es que no me lo puedo creer Estas cosas que me pasan a mí Vale, chicos Pues estamos jodidos Vale, ya me han adelantado Que es normal, vamos O sea... Es normal, chicos O sea, tantas... Tantas caídas sin sentido Es caer primero la velocidad Si disminuye un huevo y medio Claro, pues es difícil No, me caigo, me caigo, me caigo No me caigo, pero vamos Remontar esto ya Uff Imposible Qué asco, tío, en serio Con lo bien que... O sea, nos hemos llevado primero Toda la maldita carrera Este C4 se ha ido a cuenca Casi lo reviento al tío este Madre mía, que están poniendo minas de proximidad No me lo puedo creer, de verdad Nada, acaba de terminar el primero, tío Lamentable Toda la carrera primero Para después cagarla en el final En fin, chicos ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, muy bien No, espérate que todavía no quedo ni tercero Espérate que todavía falta gente por adelantarme No creo, ¿no? Vale, no, no, no En fin, bueno, espérate, espérate Eso de que no creo Vale, ya está, creo En fin, chicos Bueno, hemos quedado tercero ¿Qué le vamos a hacer, tío? La vida es dura Yo lo he intentado, pero yo qué sé, tío Se ha puesto la mala suerte de nuestro lado Y no hemos conseguido No hemos conseguido quedar primero En fin, pues dale like, favorito Suscribiros al canal Y también de los tres Seguidme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós